Bueno, buenos días a todos y todas. Empezamos este encuentro de experimentarte e innovar desde el arte. Lo importante es que seamos capaces, y más en estas situaciones de pandemia y en estas situaciones difíciles de ser capaces de experimentar cosas nuevas que nos permitan adaptarnos a esta nueva realidad. No digo normalidad porque esto no nos parece que sea muy normal, pero es una nueva realidad, un nuevo escenario en el que si somos capaces de innovar serán herramientas que no solamente podremos utilizar durante la pandemia, sino que después podemos llegar a seguirlas manteniendo. Y todo esto recogiendo las experiencias de años anteriores, todos los trabajos, pero también planteando que durante la pandemia y todo el reto visual ha llegado para quedarse, nos ha hecho tener que dar muchos avances muy rápidos por la situación y que con esas herramientas también tenemos que seguir trabajando ahora. Por eso, parte del encuentro lo que más es cómo aplicamos todo nuestro trabajo desde el arte y a nivel educativo a través de todos estos nuevos programas. ¿De acuerdo? Vale, pues empezamos. ¿Cómo si quieres presentarnos de una forma muy interactiva y no sé si hay alguien voluntario o voluntaria que quiera iniciar? Yo mismo. Soy Mersel Ramos, artista buse de Cataluña y especialista más en danza española, pero suelo hacer más danza creativa o la iniciación del contemporáneo y expresión corporal. Tienes la pregunta ayer. Ah, vale. Pero entonces, si queréis os podéis levantar todo. Vale, bueno, pues la anza creativa consiste sobre todo en cómo analizar el movimiento para dar a expresar alguna situación, alguna emoción. Por ejemplo, vamos a hacer una práctica rápida. Todo el mundo, por favor, cuando diga tres, hace una expresión de tristeza, por ejemplo. Sí, una, dos y tres. Muy bien. Entonces, ahora analizamos qué es lo que hemos hecho, o sea, qué movimiento hemos utilizado o cómo hemos realizado nuestros movimientos. Entonces, yo a los niños les digo, por ejemplo, lo primero que hemos hecho es un movimiento hacia adentro, ¿no? Entonces hemos ido con el movimiento hacia adentro. ¿Qué cosas más? Por ejemplo, pues, hacia abajo, ¿no? Sería hacia adentro, hacia abajo. Bien. Pues hago la pregunta, ¿alguna cosa más? Y la expresión del rostro. También. Pero ya la misma expresión del rostro es también la del cuerpo. Hacia adentro, hacia abajo, y el peso, y otra cosa más, con la velocidad, el movimiento. No es lo mismo ir hacia abajo, hacia adentro, así, que con un lado lento. Entonces, esta es la propuesta que hacemos en la logua. Vamos a intentar analizar, ¿no?, las expresiones, los sentimientos, incluso acciones, ¿vale? Entonces, también se podría hacer, después, lo contrario. ¿Cómo sería la expresión de alegría? ¿Cómo haríamos los movimientos de alegría? Bueno, pues sería la otra, que, por ejemplo, hacia afuera, rápido, movimientos altos, y entonces, aparte de ahí, lo que iremos introduciendo serían las emociones. ¿Sí? ¿Cómo expresaríamos...? Pues ese es el... Cinco minutos, ya está. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, buenos días. Soy Eva Ponce, también de Cataluña. Vamos a ver, salimos a hacer... Sí, vale, vale. ...movemos en el espacio nuestro, en el que estamos trabajando, este es vuestro aula de la música esta mañana, ¿de acuerdo? Y soy los protagonistas artistas que vais a lanzar, o el docente que va a abordar el aula. Bueno, pues, buenos días. Soy Eva Ponce, también de Cataluña, y soy especialista en danza española y flamengo. Y, como bien ha dicho Moisés, también no siempre en las sesiones muses trabajo la danza española y el flamengo. Normalmente utilizo más una parte importante del flamenco y de la danza española, que es el carácter, pero lo paso también a la danza creativa y a la danza contemporánea, que es más fácil para ellos. ¿Vale? Entonces, yo vengo con la propuesta... Normalmente esta propuesta que voy a hacer, seguramente pensaréis que va vinculada para el COVID, pero realmente yo he sido... O sea, esto anteriormente lo había hecho siempre. Lo que ahora sí que tiene más sentido, actualmente, es la que hago con los niños actualmente en la plaza. Bueno, les propongo primero que como nos hemos sentido, nos hemos sentido todo este tiempo de pandemia atrapados. Y entonces, les atrapo, bueno, como si fuese en una caja. ¿Vale? Entonces, os ponemos de pie también. Anteriormente hacemos un calentamiento, que hoy nos lo comemos. ¿Vale? No se ha caído, por favor. Entonces, pensamos que estamos en una caja atrapados. La dimensión de la caja la decidimos nosotros. ¿Vale? En función de si queremos que sea más angustioso o con un poco de libertad, aunque sea angustioso. ¿Vale? Depende también de las casas que hayamos tenido. ¿Vale? Hay casas que tenían jardines y hijos que podían pasear y otros hijos que estaban enjaulados en sus casas en el agua. ¿Vale? Siendo tiempo taja, por ejemplo, en el mío. ¿Vale? Entonces, pues la idea es que buscamos una posición, primero para tampoco denamatizar tanto este encierro, en buscar una posición de aburrimiento, que es lo que hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Vale? Normalmente yo lo hago en el suelo. ¿Vale? Con ellos. ¿Vale? Y buscamos una posición de aburrimiento. Mayor y mayor, siempre los niños se tumban completamente. Se tumban así. ¿Vale? Y, bueno, mueven los pies, ¿vale? Ahora, pues, por ejemplo, utiliza las sillas, ¿vale? Entonces, de repente se nos ocurre una idea. Entonces, la idea, cuando se nos ocurre una idea, vamos a intentar expresar la idea. Una, dos y tres. Automáticamente los ojos se nos abren. Entonces, esto está muy bien porque, como no nos vemos las caras, al menos nos vemos los ojos. ¿Vale? Y en la anja es súper expresa, es muy importante la expresión facial. Entonces, en este caso, pues yo no había visto tantos ojos taponitos, no me había dado cuenta nunca. ¿Vale? Entonces, los niños sí que se asombran porque ven claramente los ojos expresan, ¿no? Y nunca se habían dado cuenta hasta ahora. Además, les digo que analicen que hay veces que abrimos los ojos, pero también la boca, aunque tengamos la mascarilla. ¿Vale? Porque cuando hacemos un poco de sorpresa, la boca queda un poco entreabierta. Entonces, eso también ya les produce un... Bueno, en fin. Entonces, estamos ahí como una idea de... Bueno, hay una serie de momentos que digo, o se nos ocurre la idea de salir de la caja, aunque no podamos, vamos a ser valientes, o de repente estamos durmiendo y nos encontramos que tenemos que salir, o sea, nos encontramos atrapados de la caja. Entonces, en función de las personalidades de cada niño, y eso no hace falta que se lo diga yo o ninguno de vosotros, van a saber cómo salir de la caja. Entonces, pues bueno, los movimientos, dependiendo de estrés que tengas, o buscas movimientos de salir y de romper la caja, y cuando ya la abres, entonces te trae un poco la duda de decir, ya la hacemos mucho. Ahora vamos con miedo por todas partes, si tocamos, no tocamos. Y entonces ahí yo no les hago hacer eso, yo les hago que sientan la libertad de un pájaro, y busquen movimientos de brazos para que no seamos tan adultos, y sigamos siendo. Y hasta luego. Gracias. Muy bien, ¿seguimos? Yo misma. ¿Dónde está? ¿Una zona de dos. No voy a sentar. A ver. ¿Qué redo? ¿Qué redo? Una cosita de color lila. ¿La L? ¿No? ¿Ele? ¿No? El Perseide La ciudadela A ver Veo, veo Esperad un momentito, cerrad todos los ojos Veo, veo Una cosita Es de color verde No de los ojos ¿Qué recordáis? ¿Qué recordáis? Por ejemplo, pero no era la mía ¿Pero oíais bien? Por ahí hay un niño jersey verde también ¿Hacia dónde lo recuerdas? Por ese lado Bien, abrid los ojos ¿Cómo te llamas? Debe Bien, pues eso es lo que un poco hago yo con los niños A veces tenemos cosas audiovisuales Me llaman María Bartún Soy artista audiovisual de Codina A veces tenemos mujeres audiovisuales Y entonces, pues hay niños que no tienen el móvil O no tienen... Siempre podemos, lo podamos compartir Pero este año va a ser muy difícil lo de compartir Entonces, el audiovisual se puede llevar También al analógico El año pasado Como lo hicimos un Photoshop analógico Directamente Lo que busco con este tipo de ejercicios Es la diferencia entre ver y mirar Uno de vivo no podría hacerlo ¿Por qué? Porque confunden los dos términos Todos estamos viendo constantemente Al habernos privado de mucha capacidad visual Al mucho que escribamos gafas Sabemos lo que nos ha supuesto la mascarilla A la hora de ver Buscamos otro tipo de símbolos Y al buscar este tipo de símbolos Aprendemos a mirar Cuando te quitan uno Como si te ha dado yo la vista Y he sido muy rápido En las clases lo hago un poquitito más tal Pero aprenden a mirar De una manera diferente Y sobre todo Me sirve el enlace Para que aprendan a verse A ver si a sí mismos La imagen que proyectan Hermosa Todos los niños en huevo De compartir cosas en las redes Entonces aprenden a mirarse Y aprenden a verse Cómo se ven a ellos mismos Y cómo ven a los demás Y esto era Pensación un poquito Mi presentación Hola Soy Luis Artificativo Audiovisual de Nequilla Y la sesión Me la enfoco así un poco A plantear Los primeros inventos Del cine Interamágica Arran a oscuras Estomotro O así Un veces medieval Voy a plantear así Por la primera sesión Para explicar el audiovisual Que es el audio Abejas Visual Navistas Los separan en dos partes El primero Paisaje sonoro Que si fuese en la clase De los ríos Tendría un audio preparado Ya un viaje Un recogido Cuentos de historia Desde la playa Comienzo Con las olas Las ramiotas Desaríamos en los ojos Igual Identificarlos Decir lo que sienten Entran en la ciudad Se van al campo Desde ahí Cuando llegan al campo Un señor pone Un vinito O algo así Y ya suena un blues Lo acompaña Con la armónica Ya introduzco La parte audiovisual Desde los ruidos Sonidos Silencios A la parte musical La parte visual Paisaje visual Hacemos paisaje de luz y sombra Con recortes O con las manos Con una bombilla En esta última Hicemos acetatos Proyectando también Parejo dibujo a la vez Dependiendo del punto De enfoque Y no sé Cuando hacéis con vosotros Si cerramos el ojo Podemos hacer un recorrido Por el paisaje sonoro Identificando elementos Como Un pajarillo Si van viendo Lo que van sintiendo Y lo apuntan Al final de la sesión Siempre pregunto Empiezo Y termino las sesiones Recordando lo que hicimos En la anterior Y presentando la nueva Y la cierro Pues un poco Llevando una batería De sentimientos Que es lo que ha ido pasando Durante la actividad Siempre llevo muchos tractos De circulación Voy siempre con ese concepto Con experimentos Que voy haciendo en casa Y lo intento dejar Súper más raro Para que los fríos Los tengan ya Como Asimilables Que no se acumpe Yo quiero decir Con la confianza Que tenemos también Como que has pensado Que recursos tienes Y tenías Lo que yo estaba pensando Es Si cerramos los ojos Todos podríamos recorrer Los sonidos Desde esta mañana Lo que hemos tenido De Madrid Y lo que nos hemos encontrado Eso también A veces no necesitas El tema Porque estamos en un espacio En contraste De dejar Madrid Ahora es impresionante Porque eso también Eso también va a faltar La otra otra Porque siempre Es todo lo que Lo que va a ir trabajando ¿Vale? Vale Te toca Te toca Buenos días Soy Daniel Sandy Gallardo Y soy guitarista Yo toco en una banda de rock En dos bandas de blues Y en una chingota Porque es un montón de años Y bueno Entre muchas cosas Lo que trabajo con los chavales Es las cuestiones relativas A la música ¿No? Sobre todo El ritmo La armonía Las melodías Etcétera ¿No? Entonces Voy a hacer una pequeña dinámica Que hago con los chavales Para Para Trabajar en el ritmo Nosotros habéis contado Si Y vos habéis dado una vez tres ¿No? Si ¿Seguro? Bueno Vamos a ver La música La música se trata De contar De contar Hasta cuatro Un Dos Tres Cuatro En cualquier ritmo Un Dos Tres Cuatro Cualquier ritmo Tiene un compás De cuatro De tres Entonces Vamos a hacer una cosa Que es Contar ¿Vale? Yo voy a marcar un ritmo Y vamos a empezar contando De uno hacia adelante ¿Ok? Con una sola Saludera Que cada vez que lleguemos A un múltiplo de tres O algún número Que nos tenga de tres Hay que decir Muse Así sería Un Dos Muse Cuatro Cinco Muse ¿Ok? ¿Vale? Porque va a quedar un ritmo Que empezamos por aquí A ver si no ¿Vale? Que empezamos por aquí ¿Vale? Venga Venga Cuatro Cinco ¿Vale? 6 no, no, no he llegado hasta el 6 los ritmos de primaria llegan hasta el 20 vamos a empezar por aquí empiezo el ritmo y te voy a conteres 2 1 5 2 7 4 Y bueno, la verdad es que es bastante divertido, lo hago cambiando de dimensión, de dos a otro, chavales, hago dos grupos, sentado en su paciente, en su cubitre, porque en muchos casos, las actividades presenciales no tenemos que hacerlas ni laulas, las aulas están preparadas, tienen la distancia de seguridad, y bueno, es una forma de mantenerlo, de que piensen, de que asimilen e incorporen la matemática a la música, y bueno, es bastante entretenido, y no es tan fácil, ¿no? No, no. ¿Veis? No. Bueno, yo soy Ancelia Álvarez, soy profe de teatro, en Asturias, y bueno, yo trabajo mucho con el cuerpo, con el traje de movimiento, para desestructurar, para disociar, muchas cosas, entonces voy a tener que afúmanos de pie, para calentar, porque esto va a ser más alto, porque podría ser más fuerte, para poder hacer otra después, que también es muy sencilla, vamos a contar, también vamos hacer la cuenta hacia atrás, vamos a contar, por ejemplo, de 5 a 1, ¿no? Bueno, vamos a empezar, 5, 5, 5, 5, luego 4, 4, 4, 3, 3, 2, 1, y vamos a sacudir, pero vamos a decir también el número, el bohanda, y vamos a sacudir, como si quisiésemos sacar un pie, de la pierna, el otro, y vamos a sacudir, como si quisiésemos cantando un poco, entonces vamos a empezar todas, 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 ¿vale? Y cuando hagamos el último, que es 1, 1, 1, 1, 1, todos vamos a quedar en una estatua que nos impile este otro. A ver, empezamos a empezar, contando un tome en alto, y cada vez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Un, dos, tres, cuatro. 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 Gracias. Por comentar que en el trabajo es muy importante el saber tejer redes, siempre hablamos de ello, que no es tanto trabajar en redes, que nos enredamos, nos liamos, ¿cómo que tejer redes? Y una de las redes que tenemos tejidas es el trabajo que hace la Fundación a nivel internacional y gracias a eso se han realizado diferentes programas, como el programa de Capacitarte, que los dos compañeros lo conocen, es decir, es Capacitarte del Arte. Y es un programa que os invito a que entréis también en internet, con que deis el Arte, un Capacitarte aparece y en el que cada uno puede ir colgando ahí sus experiencias y su trabajo, ¿no? O que hemos trabajado de Arte por la Convivencia, Criando Puentes, todos contamos. Digo, que son proyectos en los que también intentamos que todos y todas vayáis participando. Pues seguimos. Gracias. 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 No hemos tenido la suerte de un salón porque es una provincia. La aclaración, ¿no? La aclaración como así. Pero yo estoy preparando las dificultades para volver. Entonces una de ellas, la primera con la que quiero iniciar, y la que me gustaría conocerles, es... Hemos estado un tiempo en casa. Las emociones y todo, como digo, las sensaciones y el encierro no hemos tenido en casa. Es como lo único que es la cosa. Entonces, fue el año que me gusta utilizar, cuando trabajamos con artistas de todas las distintas puntos, pues el interés. Me gusta mucho utilizar la literatura, la música, para el trabajo de clásico. Y ahora, bueno, un pequeño poema, vamos a... Un libro es una casa con un corazón. En realidad esto es un valenciano, pero bueno. Y es más largo, pero... Primero, yo hago una fotografía de cenoteca, un trabajo plástico, que es el trabajo de la fotografía con una gráfica con una literatura. El principio de la fotografía, la fotografía. Entonces, quiero tratar cuando los niños, ustedes aboraban ofrecerlo, nada más como decían, hacer una unión en la literatura, que es el chiquillo, una casa, y un trabajo. Trabajar en diálogo, ahí, cuando nos podríamos poner la misma pareja que teníamos en ese momento, suelo hacer un ejercicio que ahora no podemos hacer, porque no podemos tocar. Es las tareas, una es la cámara de fotos, y las manos del compañero son del curador, son lo que se lleva de abrazo. Lo lleva a un sitio, lo coge y lo coloca donde se encuentra. Entonces, le saca los ojos y lo desculpas, lo abre, tres segundos, cuatro segundos, que se hacía. Entonces, y luego se trabaja en base a eso, ¿no? Puedes trabajar, preguntas, qué es lo que viste, qué es lo que pensabas, no saberlo, yo diría que pudieras, a lo mejor, con cita, a lo mejor no, pero siempre, siempre se arruquece, ¿no? Muchísimo. Entonces, en este, en este ejercicio de hoy, me gustaría que con la pareja de no, así simplemente, es un diálogo, pero en vez de, de que te tapen los ojos, pues un diálogo interior, donde cerramos a lo mejor cinco segundos, y, ¿qué nos ubicamos en nuestra casa? En mi casa, cuando estuve confinada. Y, ¿cinco segundos? Y empezamos. Y luego, un poquito con mi compañero, con mi compañera, con los demás, con el muchaché, ¿qué les saca? Ahí en eso. Como en plástica, solemos, no siempre, pero solemos terminar con un diálogo, como a la vez que estamos trabajando, pues materializamos la idea, ¿no? En el que se pongan, con materiales físicos, plásticos, como Luis, yo también traía mi cajita preparada, porque pensaba que lo veíamos en la noche, la deje en la maleta, pero bueno, no se falta, porque tampoco lo vamos a realizar. Yo quiero plantear que quisiéramos a partir de eso, nuestras propias casas, con un pie que es muy sencillito, con un folio más grande, cada uno de sus propias casas, que al abrirla aquí, iba a poner, o voy a poner, lo que yo he fotografiado, desde el instante, con los ojos, cuando la fotografía, la fotografía interior, que sería como, yo la caja, la cámara oscura, la cámara escénocleca, que con el centro, hace el interior, estoy dentro de esa cajita, que es lo que estoy, que es lo que yo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues desde el papel que se elige para hacerlo, si es un folio blanco, mirad, qué sensación nos pueda dar, si es un folio reciclado, de un directo de un telefónico, tiene color, tiene texto, tiene, que todo esto, es suficiente de la fotografía, ¿verdad? O sea, es un gráfico, tiene, o tenemos unas hojas de papel, de color, de color, aquí, revistas, para recontar fotografías, incluso si tienen preparadas fotografías personales, en el despido, hacen fotografías con los trabajadores, y más trabajas, es un alto reclato, una casa, y un, al final, me encantaría poder hacer esta actividad, de verdad, de verdad, las vamos a unir, para hacer un libro, me gusta mucho ahora el nombre de Diego de aquí, de un libro, o un convenio, unir todas las cajitas, para esto, las cajitas, que a la hora, cuando tú lo abres, esos son libros que se les quedan, pero, la verdad, está muy dirigido, el formato de forma de casa, porque, lo que me interesa destacar, a mí es, aunque la propuesta, si ellos deciden otra cosa, se hace de otra, forma de cajitas, cajas de zapatos, pero, entonces, yo escuchaba a todos, y todo estaba muy relacionado, cuando salen de la caja, de la compañera, la materialista, la casa, por supuesto, la compañera, de la barriguera, 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 y a ver, y a ver, de la barriguera, de la barriguera, y llevo unos dos años, que se realizamos, porque me interesa en los derechos humanos, que tenemos en Madrid, y de momento, todavía no hay tiempo, porque están haciendo otras cosas, porque hay un trabajo en la fundación, pero yo trabajo, yo vengo de terror musical, hacemos muchas cosas con el cuerpo, y este año yo, pensando en que haya, mirad en la de la voz, o me gustaría en la de la voz, así que os pediría, que pensaseis a lo mejor, o sintieseis alguna emoción, que os apetezca sentir, o que no os apetezca, la que queráis, y le asociéis un sonido, de la igual cual, la tenéis, más o menos, y lo segundo, lo que os voy a pedir que alejar, es una hora, entre la 1 y las 12, como un reloj de manillas, yo sé el reloj, y en la hora de decirais sentir eso, pues a lo mejor es la hora de la tristeza, a las 3 el punto, porque a las 3, no, nada se pasa el punto, porque solten una mano, si no te hagan un problema, ¿vale? Entonces, a las 3, por ejemplo, sentimos, yo que sé, el lado de la tristeza, a las 5 es la hora de la rabia, a mí a las 7 de la tarde, me viene muy mal, y estoy muy cansado, es la hora de transarcio, yo que sé, ¿tenemos todo el mundo su emoción y su hora? Pues la idea ahora es que, vayamos soltando, esa emoción, a la hora de toque, empiezo aquí, y el reloj va, para el reloj, ¿vale? Són disvexicas de la parte, como nos todos están los que tenemos. ¡Uuuuuuuu! ¡Tac! ¡Tac! ¡Uuuuuuu! ¡Uuuuuuu! ¡Aquí está la noche! ¡Uuuu! ¿Ves? Que si fáss una suora, tú sigues, haciendo tu solito, repetidamente. ¡Uuuu! 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 Y ahora la idea podría ser que intentásemos que una persona dirigiera. Vamos a intentar llegar a una noción totalmente contraria y a un sonido totalmente contrario. Si hemos hecho un sonido más agudo, vamos a intentar que sea un sonido más grave. Si hemos hecho un sonido más cultural, vamos a intentar que sea un sonido más casual. Por ejemplo, ¿vale? Vamos a intentar explorarla, vamos a buscar qué sonidos podemos crear. La idea es que, con el que habéis hecho, vamos a buscar el otro vídeo. A ver qué sale. ¿Es a mi baño o es un baño, chica? Por lo que sale. ¿Vale? Gracias. Pues, le voy a pedir a María que nos ha acompañado y que te acompañe. Porque las sesiones de los otros centros, pues, también lo ha hecho conmigo. Le paso a gusto para que nos emparejáis. Pues, que es la pared que se tuvierais para todo el partido. Bueno, en este encuentro de Experimentaltex, como vamos a innovar también a través del arte, vamos a trabajar también en la comunicación verbal. Comunicación verbal. Estamos en estos centros. Porque, ahora más que nunca, uno se nos puede tampoco olvidar. La distancia es física, pero no social. Y, muchas veces, todos ellos, los chavares y las chavaras, que muchas veces nos ven a nosotros, y con los adultos nos saludamos ahora últimamente, porque ya no nos tocamos ni nada, ni nos abrazamos ni nos damos la mano ni nada. Nos decimos, ahora, bueno, que es un poco más. Pues, a ellos les olvida también trasladar los afectos que siempre nos hemos dado. Nos hemos dado un abrazo, un beso y otro saludo, ¿no? Entonces, es crear un diálogo con el compañero de saludos. Por ejemplo, si yo voy a poner un ejemplo y luego lo hacéis cada uno con vuestra pareja. Si yo, por ejemplo, estoy con María y, bueno, pues me la encuentro, con las distancias, claro, cada uno en su sitio, se mueve, ¿vale?, en su mesa y lo va practicando. Y, bueno, como por la general, las veces de esa vista están situadas en cuatro filas, y con la separación correspondiente, pues se hacen las parejas, tal lugar está. Y no se mueve. Entonces, comenzamos. Y yo, por ejemplo, me encuentro María y le puedo dar un abrazo con la intensidad que podamos hacer, que podamos hacer, como Andrés Olmedo te comenta bastante bien. Es decir, yo puedo dar un abrazo gigantesco o un simple abrazo. Ya vamos bien. Entonces, es una comunicación no verbal. ¿Vale? Vale. 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 Vale, pues yo aquí te mando un montón de besitos de chau que chau. Pues yo, mua, mua. Y yo te mando un buen abrazo de horno. Vale. Vale. Y yo, eh, así como para entrar en cada dos de media en el frío. Y te... Vale. Pues yo te lo correspondo así. que la señora fue súper saludable. Y ahora una cocina en el que yo la gente diga. Y ahora una cocina en el que yo la gente diga. Pues... Y habrá un super abrazo, pero lo repito, no pasa nada. Si no era genial, hay una pieza más que va a necesitar. Es decir, ellos tienen que experimentar, practicar, ¿vale? Y en qué saludo te sale. Bueno, yo aquí no me he presentado, me conocí, soy Jesús. Yo soy en la biblioteca, aparte de estar en el área de los humanos, aparte también de ser artista. Vale, bueno, pues yo me llamo Aria y soy alumna en práctica de tener autónoma, del marzo de psicología y de educación. Y entonces, no soy ni docente ni artista ni nada, pero bueno, a mí la profesión me encanta. A mí me gusta mucho la artista y la danza. Y yo sé que, bueno, es fascitaria y además, mi pueblo de Cordo, soy de Cordo, con chavales y siempre trabajo como los colores. Y qué representan para nosotros los colores? La impresión, pues, tránsito de un año como se dibuja. Y yo me di cuenta de que seguían unos patrones, ¿no? Y yo cada vez que dibujaba y coloreaba, dependiendo de la emoción que estuviese sintiendo, al final repetía las colores que estaba utilizando. Entonces, por ejemplo, yo hoy, ahora mismo me siento azul. Y diría, bueno, azul, pues no sé para cada uno que el color azul de NOM significa algo concreto. Esta mañana me sentía un poco amarilla. ¿Por qué? Porque para que el amarillo significa como la tensión, ¿no? El nerviosismo, el, bueno, así que va pasando, no conozco casi nadie, yo vengo aquí nuevo, encima soy de práctica, pero bueno, no pasa nada. Y la azul a mí ahora es como la calma, el, voy a aprender, el que estoy atenta a esta experiencia. Entonces, pues si yo estuviese con mis chavales, le diría que cerrar los ojos, que piensan en cómo se están sintiendo y que no pensasen en palabras, no pensasen tanto en emociones, sino en el color que está representando que esta situación para él y a continuación va a que los plasmas en un polio así que nada. Yo soy Mar, soy nueva, no, no he dado duda, hay ninguna. y me dedico al teatro, a la música, pero sobre todo a la pedagogía de atar. Con el teatro, en las clases de teatro me interesa especialmente vincularlo al teatro, al teatro de objetos, a ir construyendo música y luego crear escenario y también me interesa toda la parte plástica y la música. Entonces había pensado que podría hacer un instrucio con vosotros por los trabajos en este caso, donde pensarais en una situación que a lo largo de esta pandemia, una situación que habéis vivido por parte de otros, como que os ha sorprendido, una situación buena. O sea, como alguien ha hecho algo muy sencillo, pero que ha supuesto un cambio o ha supuesto algo hermoso en la vida de esta persona o en la de otros, o ha ayudado a otro, o esas cosas que habéis visto o cosas que incluso podéis imaginar que se podrían hacer. Entonces eso lo llevaría a un poema, o a un dibujo, o a un pequeño texto, algo muy pequeño, y si estábamos combinados, pues con este poema se describiría en un aventito de papel, que no lo vamos a hacer, porque yo lo hago muy rápido, o sea, un aventito de papel en donde escribías ese poema o ese texto, ¿no?, hermoso, que fue una experiencia animadora, que no me ocurre. Y entonces si estábamos combinada, pues andaría el avión desde una casa a otra, desde un edificio a otro, ¿no?, y le estaría volando desde las ventanas desde el frente. Y si no estamos combinados, nosotros son papelitos, porque no podemos decirlo en el bolsillo de la gente de Zona, no es un pedero en el metro, en la que lo hacemos. Buenas, soy Miguel, soy presuncionista, dirijo batucadas, era la idea cuando empezamos, empecé dos semanitas antes de trabajar al alma, y, bueno, pues nos quedamos ahí en stand-by, ahora comencé hace también tres semanitas, y, bueno, pues cambió un poquito la dinámica, porque lo que queríamos era un poco, pues montar esa batucada con los niños, con cubos y tal, y como, pues no se pueden un poco compartir tanto estos materiales, hemos hecho, pues, una adaptación a percusión corporal. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito acá, con un sentado, puede ser. Entonces, vamos a pensar ahí en el sentado de rato, nos adaptábamos en la casa, en el rato, y le vamos a llamar a este otro algo el rap, el rap del apoyo. Vamos a pensar en algo que quisimos hacer, o que todavía queremos hacer, que le vamos a poner yo quiero, y el verbo que sea, yo quiero viajar, yo quiero salir, y el resto le vamos a apoyar con tú si puedes. Entonces, vamos a hacer un primer caso sencillo, que viene aquí en el otro. ¡Tú sí puedes! Yo quiero pasar con mis amigos. ¡Tú sí puedes! Yo quiero pasar con el dedo. ¡Tú sí puedes! Yo quiero un placer. ¡Tú sí puedes! Yo quiero pasar con la playa. ¡Tú sí puedes! Yo quiero rezar. ¡Tú sí puedes! Yo quiero rezar. ¡Tú sí puedes! Yo quiero cantar, tú sí tú eres. Yo quiero ver copas, tú sí tú eres. Yo quiero roca y sol, tú sí tú eres. Yo quiero desnudar, tú sí tú eres. Yo quiero ver a conflicto, tú sí tú eres. Gracias. ...y en todas las comunidades hemos empezado el programa Museo. En algunas, el 100% de forma presencial, como en la Comunidad de Madrid. En otras, como en Castilla-La Mancha, se está haciendo todo online, con un reto y un esfuerzo muy importante. Luego tenemos modelos vistos en Ceuta y Melilla, en el que se hacen unos centros online, en otros presencial. Y en otros se hacen vídeos tutoriales y al final, bueno, digo todo esto, yo creo que va enriqueciendo lo que es el trabajo, ¿no? En Murcia en estos momentos es donde todavía estamos en la parte de programamos, planificamos y estamos haciendo formación de familias, formación de docentes y sobre todo también formación de artistas y nos ha empezado el trabajo con los niños. Porque desde la propia consejería lo que se considera es que el museo tiene que entrar de forma presencial, entonces se ha permitido en estos dos meses trabajar con los docentes y se empieza a incorporar a partir del mes de año. Con lo cual es, la realidad una vez más es diversa, pero yo creo que sí que agradecer a todas las comunidades y todas las instituciones que nos permitan ir trabajando y desarrollar el mundo. Muy bien, pues seguimos. ¿Nos quedan unos cuantos cuadrarias? Hola, yo soy Marta, soy artista de danza y también soy de Extremadura. Y a ver, voy a explicar un poquito un ejemplo que hago con el niño, sobre todo a partir de este arranque del curso, porque como siempre, bueno, vosotros también os dais cuenta, les cuesta mucho expresar. Son como ni nada, ni expresa, ni alegría, ni tristeza, es simplemente como de jadez. Entonces yo les llevo al límite y los hago a hacer literalmente al payaso. Entonces cuando empieza la sesión nos convertimos en un payaso. Entonces el tijo del payaso este año lo lleva como al terreno cómic. Entonces, pues lo voy a mostrar, creía que se iba a hacer en otro momento y yo que he traído mi musiquita para irse de la noche otra vez. ¿De la noche hacemos el payaso? Sí, de la noche hacemos el payaso. Sí, de la noche hacemos otro poco menos el payaso. Vale, entonces yo les digo que se metan como en una cajita muy, muy chiquitita, que es el sentimiento que nos ha creado el confinamiento, sobre todo la gente. Habrá gente que haya pasado el confinamiento en el campo, habrá gente que haya pasado el confinamiento en un piso de 40 metros cuadrados. Entonces, hemos estado súper, 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 súper metidos en una cajita y de repente ya nos dicen que podemos salir de la caja y todo el mundo se pone loco y es como el payaso que sale de la caja, ¿vale? Esto tiene una música, pero bueno, ojo, así como... Y entonces, salimos de la caja y de repente, ¡wow! Mi primo ha dado positivo, ¡pum! Y otra vez... ¡Pum! Entonces de repente intento salir un poquito más y ¡uy! ¡Cofí a mi clase! ¿Vale? Y entonces luego ya como que conseguimos ponernos bien, jugamos un poquito con unas pasas así como de aprender un poquito de coordinación que les cuenta un poco lo de paso justo, justo y tal. Y luego en el final hacemos como cada uno le digo que haga una burla, que en teoría la burla, pues hay veces que se hace por compañeros y este año pues la burla es al coronavirus. Entonces, todos los que van a ver aquí la segunda burla, la que quiera, al coronavirus, que se va al llamado a él. ¡Aplausos! 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 Ya salí yo, así, completamos Extremadura. Yo nací en Sevilla, pero ahora voy a Extremadura. Lo digo porque cuando sigo poniendo Extremadura me voy a reconocer acento. Y bueno, yo no soy neafista tampoco. A mí me pasa, a los que venimos de la universidad, pues somos aburridos. Yo estoy tomando notas para hacer cosas con mi alumno, ¿eh? Me las voy a hacer cosas. Yo le doy a los futuros maestros y maestras. Entonces, bueno, y también le daba a los futuros maestros de secundaria, pero eso lo de los bonitos siete. Los físicos, los físicos, eso, me dan siete clases nada más y no me da tiempo todavía. Pero ya, no decido. Bueno, yo les pongo muchas gracias. Ahora tenemos seminarios, una vez decidas, ¿no? Y en uno de los seminarios me gusta ponerle lo que se llama la historia del poder, ¿no? Cómo nos transformamos cuando nos creemos que somos maestros y tenemos el poder de la clase. Entonces, pues, no venimos de arriba. Entonces, luego, con una historia, que no es mía, que la saqué de un manual de técnica de participación, en la que hay, bueno, pues, son una gente que llegan a un poblado y entonces se ponen a dividir la vida del poblado y, bueno, pues, como empieza a haber un cacique también, ¿no? que los manda a todos y se dividen a la cuenta. Entonces, ellos llevan el guión, lo leen. Y se ponen a hacer, pues, unos de teses, los otros van leyendo su papel y la historia dura como 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que, de pronto, hacemos un descanso. Que no venga a ir un larga, vamos a hacer descanso. Y en el descanso, a veces, pues, como que no se bajan de rol, y me pasó, lo van a hacer eso, me lo pasó una vez, pues, que se cayeron, uno de los otros se comieron, como tenemos pocositos y la mesa está pelada, una al suelo, no estamos como en un sitio muy estrecho delante entre las bancas y la mesa del profesor, pues, se cayeron unas cosas y siempre hacemos técnica de pecera, decimos, cuando lo leen, los demás están analizando lo que pasa en la mente, y se cayeron unas cuantas cosas al suelo y uno, de los que había sido Jesús, le dice a uno de los que había sido su obrero y tal, ¡Tú recógelo! Entonces, bueno, es un poco así, la historia es para analizar, luego otra vez que también, con la pecera, muchas cosas también de debate, y entonces, pues, eso está muy bien, porque ahora estamos aquí, todos haciendo, y todos estamos muy preocupados de cuando nos toquen, cuando hablemos, a ver lo que vamos a decir, a ver, a mí ya me ha pisado la idea. Entonces, si tú te pones a escuchar a otro, también luego te da más pie, porque, como que pensaba, te pones en el papel de valor, los que están por fuera, y entonces ya como que se exama, pero me dices, bueno, ¿y ahora tú cómo lo harías? Pues, surge más debate. Al principio cuesta mucho, pero luego se analiza y se acostuma también a hablar y a reflexión, y eso un poco lo he pedido. Gracias, Gracias. 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 Yo me agradezco, yo me agradezco a la presentación, por el tema de evaluación. Rosa, desde la Universidad de Extremadura, forma parte del equipo que ha estado trabajando dentro de todo lo que es el programa Experimentarte, que hemos tenido, yo creo que son cinco años de experiencia sobre cómo volver a evaluar el programa MUSE. Si el programa MUSE sabéis toda la documentación de evaluación, todo el proceso y posiblemente todo lo que estamos experimentando en los últimos años viene parte de ese trabajo conceptual que se ha hecho con Rosa, con la Universidad de Extremadura, por la Universidad Rey Juan Carlos también, que ha estado colaborando, que también tampoco es un madre de ellos, que es un canario, que hemos hecho ahí una mezcla, y todo lo que ha sido coordinado por Carlos Peraí desde la Universidad de la Complutense. Digo que os invito a que entréis en la web y creáis todos esos documentos previos también que son importantes. Cuando hablamos del trabajo del arte, y lo que estamos viendo ahí es que hay muchos artistas y hay mucho arte, tener siempre presente que hay que tener arte y oficio, y el que tener oficio es lo que nos permite desarrollar una metodología, una planificación, y al final que los objetivos vayan a metas concretas. Es el cómo el que podemos cambiar y el que tenemos que ser capaces de no cambiar. Pues luego mañana también os comentaré unas cositas más de esto de hablarlo. Creo que nos queda un artista y el resto sois docentes. Entonces, bueno, pues si quieres quedamos bien, y luego también para que nos contéis vosotros y vosotras qué estáis haciendo también en estos momentos en los centros. Cada uno desde su responsabilidad, ¿no? Cuando hablamos de artista, lo menciono ahora, es hay que tener mucho arte para dirigir un centro educativo en estos momentos, para enfrentarse en un aula y llevar un aula de educación física o todo el tema de convivencia, de mediación, en un centro educativo, digo que artistas somos todos, porque el concepto de arte del que partimos siempre es aquello que nos permite estar vivos y arte como contrario de lo que estamos vivos. Y eso es un poquito la línea. El ámbito universitario es un súper reto en estos momentos, y ya bueno, el trabajo de la administración, el ministerio, con todos los cambios, yo creo que también es un reto. Muy bien, pues, pues, pasamos. Hola, yo soy Coco, soy artista de teatro. Llevo ya no sé cuánto tiempo, trabajando con los compañeros y las compañeras de la Fundación. Soy cuentacuentos, teatro, mima, y sobre todo que trabajo como las criaturas, son, es la expresión corporal. Les encanta el mundo, bien, a mí. Y, pues, un principio, por ejemplo, yo creo que si queréis participáis, si no os olvidáis, pues ya no lo queráis, a mí no obligo a nada. Pues ya nomás que empezamos, lo primero que tenemos es desprezarnos, pero desprezarnos como socialmente no nos permite, pues así lo tenemos. Y después, empezamos. ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Siempre empieza la sesión con un poquito del mismo, ¿no? Para entrar en general. y pues empezamos con nuestras prendas pues empezamos y son prendas mágicas las prendas mágicas pues no las podemos controlar entonces en el momento que yo me pongo un sombrero mi cabeza se vuelve ¿dónde? si queréis participar me pongo un sombrero me pongo solo la cabeza por ejemplo pero ahora una braga una braga una braga cogemos una camiseta una camiseta colocamos mira, la quita ah, mi pata buena bufana colocamos está complicada no, 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 no no, 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 no la banquilla una banquilla una banquilla bueno, aquí a mi bebé se le va a ocurriendo pero viene algo complicado Nos ponemos el cumbrero, las brasas, los pantolones, los zapatos, las camisetas. ¡Ahora! Trabajo en el colegio Antonio Machado. Podéis también entrar en la página web de la Fundación, en la intranet, ahí tenéis las comunidades autónomas. Podéis entrar y ver la programación del Antonio Machado, lo que hacen, lo que dedican, que igual quiere. Trabajar en red, ya sabemos que estamos muy saturados, pero entrar se permite ir conociendo los datos. Yo creo que son todos los docentes lo que quieran. Trabajo aquí en la comunidad de Madrid, en Parla, en la ciudad del Sur. Bueno, a ver, yo estoy condenando un colegio en mi colegio desde muchos años ya, ya. Como 10, 12, un montón. Luego yo, como docente, soy la profesora de Educación Física. O sea, no soy el cargo directivo ni nada, profesivo. Pero bueno, ahora me planteáis aquí a FAO porque yo no soy artista, ¿vale? Yo quiero comentar un poquito lo que yo entiendo de Educación Física. Así que es verdad que les he apuntado todo, absolutamente todo, porque todo me sirve. Es decir, estamos hablando de ritmo, de expresión corporal, de movimiento. Todo esto yo lo incluyo muchísimo en mis sesiones. Pero esto es un poco a nivel particular como me he organizado con los problemas que tenemos. Yo lo primero que se le viene a la cabeza fue cuando pudimos volver a las aulas en la parte emocional. ¿No? A mí. A ver, para mí es muy importante que estos niños disfrutan. Disfrutarán y volver a tener sentimiento del grupo. Entonces, nos encontramos que llegamos al cole. Y del cole estamos separados entre comillas grupos estables. En el recreo no me puedo juntar con otras clases. Estamos ahí un poco. Las clases mías concretamente son todas a aire libre. Porque no podemos utilizarlo porque él también prefiero que sean así. Los materiales hay que tener mucho cuidado por compartirlos, desinfectarlos, los tiempos. Sí que es verdad que yo tengo que dar una prosa a uno de mis compañeros en general de toda la ofencia, pero en particular de mi cole, porque el esfuerzo ha sido tremendo y el cariño que se ha puesto también. Pero claro, te encuentras con que tienen que hacer ahí una serie de cosas que dicen, madre, que este año es muy importante todo. Te encuentras además que hay unos grupos mixtos. Imagino que los que sois ajenos a la media acena a la docencia igual no sabéis que para reducir las ratios a 20 personas nos hemos tenido que hacer ahí habilidades no sé cómo las hemos sacado. Y es, tengo cuatro de este grupo de tercero, cuatro de otro de tercero, cuatro de cuarto, cuatro de cuarto... Venga, un grupo mixto. Claro, el grupo mixto no era un grupo. El grupo viene desde infantil juntito. El grupo está, te cuentas, te ha sacado de tu grupo con otro, tienes que hacer el grupo. Entonces yo me enfoque un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y ni a mi que has preguntado a la misa, ni a vosotros, con el cariño, ni a vosotros, pues luego os dan otros como recuperar el ping-pong-pong. No sé si lo conocéis. No lo conocéis el ping-pong-pong. Parecido al asesino. Es decir, si tú eres ping, lo demás no lo sabe. Aparte que, bueno, luego no lo debes. Entonces, el test ping es como si fuera un asesino. Ni a un ojo, y si dolió el mismo, no se puede dar. Si yo le guiño el ojo a José. Él tiene que decir pan, hidrotónicamente los dos personas no. ¡Pum! Entonces, eso genera una energía de, sobre todo, la mirada, ¿no? Buscamos una mirada. Estamos claros que lo tenemos a falta. Eso me interesa mucho trabajar esa muerte con ellos, de poder encontrar ese contacto y al generar ahí el rey de refugio. También hay una parte, sobre todo, de los pequeñines. Porque yo cuando los cojo, los cojo en primeros. Cuando digo los cojo, prefiero venir a ser al menos mío. Entonces, siempre es muy importante aprender a ser rápidamente los humanos. Pero claro, cuando vienen estas situaciones, todavía no es más. Entonces, para mí, claro, yo de repente recibo, a lo mejor, tres, cuatro, cuatro, nueve. Pues de bienvenido. Niña. Es difícil recordar. Pues, niña, mira muy tonta, Ana. Después de haber hecho un pequeño tal, pues, haces el payaso casi por encima. Y yo, pues, te lo voy a decir. No, pero eso yo me diría como, buenos días, buenos días. Le llamo. Ana, me vuelve así, así, así y así. Y le pasó con la bola niña al lado. La verdad es que el principio se queda un poquito atrás. Los tienen que repetir, lo refieren conmigo. Pero luego, al final, es que a los cuatro días, es que me encuentro unas cuernos y algunas y otras. Y me muevo así. Y son capaces de quedarse así, cinco minutos. No es importante. Bueno, pues, está genial. Y a mí eso me ayuda, como yo les regla, para recordarlos, absorción a hombres y movimientos. Y me viene de verdad. Un poquito por ahí. Luego, también trabajo con el culo. Los han tapado. O lo que yo también hay, aparte, bolsas. Utilizar todo el día la voz. En el momento que con una mascarilla, a veces a veces hay que decir, es horrible. La voz, claro, la machaca. Entonces, ahí egoestamente, porque ya estoy trabajando mucho el tema de mira. Nos han tapado, esto. Pero tenemos esto y esto, tiene que estar en doble. Como le pasa a una persona cuando te de la vista. Tengo que reutilizar, sobreutilizar el resto de los síntomas. Entonces, claro, estoy dando caña de una manera improvisada que se puede poner, sin programar. Es decir, yo voy por la escalera y digo... Entonces ellos, sobre todo las pequeñas, son muy lindas. Y eso, básicamente, es como las estrategias que ellos estén utilizando para acoplarlos a esto. Y deciros que yo he venido aquí, no venía a ver mi libro, venía a copiar. Y he copiado, prácticamente, todo lo que había propuesto. Porque la verdad es que la población es interesante. Y, pues nada más, y muchas gracias por el presente. Gracias. 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 Bueno, yo soy Evelyn, vengo de Cataluña. Estoy en la escuela de Juan Maragay, de Cataluña. Y hace muchísimo, muchísimo tiempo que tenemos el proyecto Muster. Y, bueno, yo siempre he estado relacionada con la danza, sobre todo en flamenco. bailo desde chiquita, como aficionada, ¿eh? No soy muy aficionada ni nada, pero me gusta mucho la danza. Y he hecho clásico, jazz y flamenco. Y, en el cual, siempre intento formarme y, bueno, no creo que puedo comenzar relacionado con la danza o con el tema del arte, pues, pues, lo hago. He estado tres veranos haciendo un busillo de danza en el currículum. Y hago la danza, ahora estoy en el cuatro, y hago la danza a los pequeñitos de mi cuatro y cinco. Y, bueno, pues, eso. Siempre que vengo a formaciones, pues, intento también, como decía ella, aprovechar y copiarlo todo y ponerlo en práctica. Y, nada, encantada. Y gracias. Y espero enriquecerme mucho. Sí, pues, por comentar un momentito, digo, de experiencias que van funcionando en los centros y todo esto de ir cambiando. Cuando el Joan Maragall en un momento opta porque el arte tiene que formar parte, como tampoco había presupuesto para todos los grupos, para las actividades, yo creo que la propia comunidad y el propio claustro lo que empiezan es a ir buscando, trabajando, y los propios docentes son artistas y se va trabajando. Y hasta tal punto que, actualmente, la directora del centro es la persona que coordinó el programa durante mucho tiempo. Eso es algo que nos está pasando en muchos centros. Y llega un momento que coordinadores del programa MUSE pasan a equipos directivos porque también ahí lo que ven es que el programa y esta forma de trabajar no es una metodología que te permite trabajar de otra mirada. Y eso enriquece siempre lo que puede ser el trabajo. Lo mismo, entrar en internet, mirar la página web de un centro o de otro, que son experiencias muy interesantes. Gracias. Buenos días. No sé si será el último, ¿verdad? Miradnos, ¿verdad? No. Todavía no. Además, está en esta presencia. Bueno, vamos. Bueno, yo me he enamorado como me estaba diciendo. Y hasta hoy, si no me llaman después, soy el director del colectivo Andemera. Se lo ha pasado mañana esta mañana. Estamos en medida de San Antonio, que es una colaboración para la comunidad de María Pequena, en la conferencia de Granados. Por lo tanto, si, pues, es... Y, ¿qué decimos? Pues, las cosas podían haber ocurrido de cualquier otra manera, pero sucedieron así. Así comienza la vida de Libes, subimos el camino, como bien sabéis. Y esas palabras de vida de Libes las podemos aplicar también a la situación de los colectores. Las cosas están como están. No podemos pensar de que podría haber ocurrido de otra manera. Es que tendrían que haber hecho esto, ¿no? Ya le decíamos a los compañeros, le decimos a los compañeros, que este año no nos toca ser ni pesimistas, nos ponemos a los profes muy similistas, es que el equipo directivo, arquitectónico, compañeras, etc. Ni siquiera optimistas tampoco. Porque lo que queremos hacer es realistas. Parte de la situación que tenemos, ¿no? Nosotros en el cole llevamos, hablando del camino, ya hay un cruce de camino, nos cruzamos hace ya mucho tiempo con Muse. Muchos años. No quiero decir a tantos porque también nosotros los estamos cumpliendo. Precisamente hoy es mi cumpleaños, el día del maestro. Gracias. 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 Y quiero decirles que durante todos estos años hemos atentado a la noche. Y hemos estado luchando porque hay verdad que tenemos la suerte de venir a San Antonio, que también contribuye también, nos ayuda al proyecto Muse. Pero claro, esta situación es difícil para todos. Si en un principio no han querido, ¿cuándo empezamos? ¿cuándo empezamos? ¿cuándo empezamos? Y estamos un poco retrasándolo. Hemos estado luchando por empezar con plantas. La fortuna de la OVT ya, también, el trabajo que ha hecho Anabel de pico pala y que un poco tenemos ahí, pues ya vamos a empezar. O sea que estamos muy contentos. Y nada, yo siempre comparo Muse con una partida de cartas. Para que los niños se puedan jugar a las cartas, ¿no? Y no sé, imaginaos que nos ha tocado esta jugada, estas cartas que nos han dado. Pero tenemos la suerte de que una de esas cartas es el Comodín y el Muse. Y con muy malas cartas que tenemos, teniendo el Comodín y teniendo el Muse, siempre podemos... ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿No nos falta aquí, ¿verónica? Sí. Por eso, te he dejado ahí para... Creo que... Trata de presentarse cada uno y hablar una propuesta de lo que... Además, es bueno porque la única que trabaja, todas las personas que quiero decir que este tipo les vi. Sí. Yo estoy en Cáceres, creo mucha gente de Extremadura, y estoy en un cole de educación especial, en el colegio se llama PROA, y claro, pues ahí el alumnado, como te podéis imaginar, es súper variopintos, de edades y de la problemática que tiene cada uno, incluso chavales con mucha incapacidad, de movilidad, nivel intelectual y de todos los colores. Pero es súper gratificante trabajar con ellos, porque tampoco tienen filtros, claro, se abren plenamente a todo lo que propongan. También cuando no les apetece, se crean situaciones de todo tipo. Estamos dos artistas allí, Nacho, que es danza, es la danza, y yo, que hago yoga con ellos. Y la verdad es que responden fenomenal a cualquiera de las dos disciplinas. No tienen ningún problema con ninguna. Y allí hay que estudiar mucho sobre la marcha. Nosotros llevamos un programa, que llevamos una idea de que la sesión de hoy va a ser así, y de repente ha cambiado el tiempo y se cruza todo por allí y tienes que improvisar mucho. Entonces, bueno, yo lo que estoy aprendiendo mucho es a escuchar, a verlos y a calmarlos, sobre todo porque ellos tienen muchísimas... no controlan, no se controlan ellos mismos, tienen mucha energía, mucha fuerza, y entonces a calmarlos. Entonces, me he dado cuenta que responden fenomenal a cualquier sesión de yoga, que es lo que yo trabajo con ellos, tanto a nivel físico como de relajaciones, como de meditaciones, y te sorprende mucho con todos sus comentarios. Por ejemplo, por contar una anécdota que me ocurrió el primer día, que yo llevo un poquito de tiempo con un museo, en una clase de yoga con un chico, bueno había varios, pero uno de ellos completamente con una silla de ruedas, y solamente mueve un poquito el brazo y las piernas, ¿no? Y yo propongo un juego, que era, les había enseñado cuatro posturas de yoga, cuatro asanas, y entonces yo ponía una música y cuando paraba la música cada uno hacía una asana y no podían repetirla, eran cuatro que hablaban más de río. Y en la primera, paro la música y este chico pues se agacha y me dice que estaba haciendo la rana. Bueno, pues muy bien, la rana, estupendo. Paro otra vez la música y él se vuelve a agachar y yo le digo, Héctor, pero no ha repitado otra vez la rana y me dice, ¿sie estoy haciendo el pelo o no? No, pero no, no. O sea que ya están ahí, cada uno con su cabeza o con su cuerpo o con lo que pueda, ¿no? Y la verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo y disfrutando. Y muchas gracias por participar en este programa tan interesante. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.